Senadora presidenta, gracias. Me llama mucho la atención que quienes estuvieron ajenos al drama de los estudiantes de Ayotzinapa, sobre todo de los partidos de la derecha, que nunca han sido solidarios ni con los movimientos estudiantiles, ni con lo del movimiento magisterial, ni con este drama que viven los padres de familia, de los estudiantes desaparecidos. Hoy, en la coyuntura de este importante proceso electoral, están aquí aprovechando esta alta tribuna de la nación para desgarrarse las vestiduras sobre un tema que les es ajeno y que nunca mostraron ninguna sensibilidad, ni mucho menos solidaridad. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde antes de que fuera presidente, fue solidario. Como candidato a la presidencia hizo compromisos que ha cumplido y su administración se ha caracterizado por haberle encomendado a una subsecretaría de gobierno de la Secretaría de Gobernación el seguimiento puntual ante las instancias legales correspondientes. Y prueba de ello es de esa atención, de ese seguimiento, hay un ex procurador general de la República en prisión. Nunca antes jamás se había investigado a un procurador general de la República en la historia de nuestro país, y mucho menos que estuviera sometido a proceso penal. Y recordar que estos hechos y acontecimientos dramáticos de los que somos solidarios con los padres de los estudiantes de Adelsinapa, el gobierno ha apoyado y ha cumplido. Que no se haya, concluyo, señora presidenta, que no se haya satisfecho a plenitud como quisieran los padres de familia o sus asesores jurídicos, es otra cuestión. Pero la hipocresía política mostrada aquí por quienes en algunos casos ni autoridad moral ni calidad política tienen, de quienes han sido traidores al movimiento del presidente de la República, López Obrador, y que gracias a él pueden hacer uso de esta tribuna para atacar e insultar al movimiento, sin embargo, no tienen razón. Concluyo diciendo que me parece que simplemente es tratar de llevar agua a su molino político en materia electoral, que no les va a dar resultado, porque los hechos hablan de la gestión gubernamental a favor de los padres de familia de los estudiantes de Adelsinapa. Muchas gracias.